Quítate la sábana, porque es momento de despertar el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. Muy bien, hello, bonjour, buen día, hello. Pero en estos minutos va a recalcar la palabra buenos días. Y con ello le doy la bienvenida a mi colega Irene Barranco. Buenos días, Jesús Flores. ¿Qué tal? Qué policlota te veo esta semana. Estoy excelente, Irene. ¿Y tú cómo estás? Sí. Bueno, estoy un poco como todo el mundo en estos momentos de coronavirus, porque digo yo que quítate las sábanas, pero ponte la máscara, que no se te olvide, ¿no? Sí, con estas nuevas medidas del primer ministro ha sido un poco difícil volver a entrar en ese espacio en el que estuvimos en marzo hasta mayo, ¿no? Pues sí, ahora desde este jueves en Luxemburgo, porque recordemos que aunque Jesús es venezolano, yo soy española, vivimos en Luxemburgo y por eso tocamos temas y tocamos actualidad luxemburguesa. Y bueno, pues desde este jueves Luxemburgo se ha tenido que plegar a las necesidades de este momento de la situación actual, porque hasta ahora habíamos ido un poco como el pueblo de Asteris y Obelis. Hemos resistido. Hasta el final, sí. Pero ya hemos tenido que hacer como Alemania, como Francia y a partir de este jueves pasado de esta semana, pues Luxemburgo ha tenido que cerrar restaurantes, bares, aunque ya teníamos un toque de queda, aún seguían abiertos, pero ya no. Han tenido que cerrar también las salas de cine, también el teatro. Los gimnasios. Los gimnasios, todo. Y por eso, bueno, esto nos toca muy de cerca, porque además nosotros habíamos organizado un sorteo para ganar unas entradas del Festival de Cine Español que tenía lugar ahora, organizado por el Círculo Español Antonio Machado. Y por desgracia, bueno, pues como han cerrado los cines, se cancela el sorteo, lo sentimos mucho. Sí, y bueno, teníamos ganador y todo, pero lamentablemente no salió como queríamos, ¿no? No, no salió como queríamos. Pero bueno, pues digamos que solo hasta el 15 de diciembre, en principio, si nos portamos bien, nos ponemos las máscaras y hacemos la distancia de seguridad, como Jesús y yo, que parece que estamos enfadados, pero no, nos queremos mucho. Lo que pasa es que no queremos respirar los virus del otro, por si acaso. Y bueno, pues en principio, según la evolución, si todo va mejor y los casos de contagio disminuyen o se quedan estables, en principio, el 15 de diciembre, pues podremos otra vez salir a la naturaleza. A la vida normal. A la vida normal. Bueno, no sé. Qué bueno, este año no es normal, Irene. Este año no. Yo creo que hasta el final no será normal. Para nada. Para nada, pero bueno. Pero bueno, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, el programa de hoy va dirigido a eso que no podemos hacer durante estas tres semanas, pero vamos a prepararnos después del desconfinamiento. Pues sí, exactamente, porque es que hoy vamos a hablar de, nos lo han pedido por las redes, entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacerlo, aunque a lo mejor ahora mismo es un poco frustrante escuchar hablar de estos temas, pero para prepararse, para tenerlo en mente y decir, bueno, pues cuando se abran las puertas, yo seré el primero allí en la fila. Pues vamos a hablar de ocio y tiempo libre y vida social y actividades que se pueden hacer en Luxemburgo. Sí, porque nos lo han dicho, nos lo han pedido mucho en nuestros comentarios, nuestras redes sociales. Pues sí, porque yo creo que una de las ideas que se tienen de Luxemburgo es que es un país súper pequeño, donde no hay nada que hacer, súper aburrido. Y no es así, no es exactamente así. Yo creo que la alegría lo pone cada quien, ¿no? Bueno, si es que uno se puede aburrir en medio de un parque de atracciones, si quieren. Es así como cuando estuvo aquí Jesús Calleja, que decía, bueno, tú vas a Brasil y te puedes aburrir también, pero encerrado en un cuarto con varias garotas, nadie se aburre. ¿Qué es garota? Las brasileras que bailan samba. Ah, sí, ah, vale, perdón. Yo no me aburro, Irene. No, ya me imagino, pero tú no te aburres ni solo, Jesús no se aburre. Pero eso es lo que tú dices, aburrirse depende, no depende de dónde estés, depende de lo que tú quieras hacer y hay que moverse a veces, a lo mejor un poco más. Pero yo estoy segura de que en Luxemburgo hay muchas cosas que hacer y hoy estamos aquí para demostrarlo. Es correcto, es correcto. ¿Y qué te parece si desmostramos este día con una buena canción, Irene? Pues vamos a empezar con eso. Vamos a mover el esqueleto, pero volvemos enseguida. Y seguimos aquí en Despertar, en este programa de hoy, el 28 de noviembre. ¿Te has dado cuenta, Jesús, de que a pesar de que los cines han cerrado, los restaurantes, los bares, aquí la radio, somos unos privilegiados? Podemos seguir haciendo el programa, de momento, de momento. No quiero decirlo muy fuerte, ahora que no nos escucha nadie lo digo. Es correcto. Y para las personas que se pierden nuestros programas de radio, ¿dónde nos pueden encontrar, Irene? Bueno, estamos por todos sitios. La gente que se lo pierda es porque quiere. Porque nosotros estamos en YouTube, estamos también en ebooks, ahí estamos como Despertar Luxemburgo, perdón. Pero también estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Despertar.RadioLatina. Es correcto, es correcto. Entonces, nuestro programa sale en la Radio Latina, aquí lo veis, bueno, para los que nos estén viendo por el vídeo, salimos de la Radio Latina todos los sábados a las 11, pero después publicamos la grabación del programa, del vídeo. O sea, lo publicamos en YouTube y allí esperamos los comentarios, la gente que nos siga por las redes que sean, pues que comenten, que nos sigan también, que le den al pulgar. Sí, y de verdad, bueno, agradecido por todos los miembros que se están suscribiendo, ¿no? En YouTube, porque poco a poco estamos ganando. Mire, un saludo a John Paredes, al platico número dos, que le está quitando el puesto ya la mamá de Daniel. Es verdad, o a mi madre. No, a tu madre. Tenemos ahí, además, creo que a alguien que ha dicho en Perú, ¿no? Perú, pero sí. Bueno, pues saluda a los peruanos, que tampoco lo tienen fácil ahora mismo. Uy, sí. Un saludo y nada, John Paredes, que siempre nos escribe en todos nosotros, así que, y nos ha dicho además, enviadme un saludo en el próximo programa. Ahí lo tienes, John. Sigue ahí. Bueno, Irene, vamos a entrar de lleno con nuestro tema de hoy, ¿no? El ocio, la vida social, el disfrute en Luxemburgo, porque, bueno, aquellas personas que están pensando venirse a este nuevo país, o este país, se preguntarán, bueno, ¿qué hacer con, en Luxemburgo, un país tan pequeño y con un clima tan gris a veces? Bueno, pues yo creo que la gente que venga de países latinos, que venga de España, evidentemente tendrá que aprender a lo mejor a pasar su tiempo libre de otra manera, pues porque las cosas son diferentes, pero eso no quiere decir que no tenga nada que hacer, sino que a lo mejor habrá que adaptarse y adaptar los socios. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, vamos a empezar con los niños. ¿Qué hacer cuando tienes niños? Este, por ejemplo, yo hice como que un resumen de las cosas que se manejan aquí en Luxemburgo, y lo más importante que hacen los padres es llevar a sus hijos a los parques que hay aquí en Luxemburgo. Es que Luxemburgo es uno de los países de Europa donde más tonas verdes hay. Bueno, a lo mejor están los países escandinavos donde tienen ahí Papá Noel y, claro, tienen muchos pinos. Pero aquí en Luxemburgo, para ser un país tan pequeño en el centro de Europa, a lo mejor nos podríamos esperar tener rascacielos y bancos, que sí los hay, sobre todo bancos. Pero también tenemos muchos parques, incluso en Luxemburgo capital tenemos muchísimos parques, muchísimos bosques. Y ese punto también lo tenía yo, porque la gente simplemente se va a los parques a jugar con los niños. Sí, y hay muchos sitios bonitos donde existen los playgrounds, que son estos tipos de atracciones donde los niños pueden como que fantasear, ¿no? Porque incluso tenemos el barco pirata. Tenemos un barco pirata en tamaño casi natural en un parque que hay aquí en Luxemburgo capital. Entonces, claro, la gente va allí a jugar con los niños y cuando hay nieve, pues también se pueden tirar porque hay colinas. Y no tienes que irte a un bosque que esté lejos ni nada, simplemente los parques, el centro de la capital, te llevas a los niños. Y por eso decía que hay que adaptarse, a lo mejor para la gente que venga, no sé, de Caracas, que me imagino que no hay nieve. Bueno, tú eres de Barquisimeto, pero tampoco hay nieve, ¿no? No, 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 no. En Málaga tampoco. No, nada, me la señora nieve es que está por allá. Un saludo a la señora nieve. En Málaga tampoco. Pero entonces, claro, aquí cuando nieva dices, ay, no puedo salir con los niños. Bueno, sí, si los abrigas bien, puedes llevártelos al parque y que jueguen con la nieve, que se tiren, que hagan muñecos de nieve. Sabes que esta semana yo iba en el carro, no iba con mi esposa y veíamos que estaba muy gris Luxemburgo. O sea, estaba esa llovizna que caía desde abajo. Sí, conozco, conozco esa sensación. Y entonces tú veías a los niños bien tapados y caminando. Y yo le decía a Judy, realmente esto no es una excusa para no salir porque hasta con lluvia y el clima sí. Hay que tener la ropa adaptada, ¿no? Aunque ya lo dijimos en otro, hay que comprarse ropa de abrigo, no hay que ir a, no sé, a ponerse ropa que te pondrías a lo mejor en tu país. Sino comprarse ropa específica que la puedes comprar aquí porque te la vas a comprar en otro sitio. Aquí se sabe muy bien qué ropa abriga y perfectamente no pasas frío. Al revés, en cuanto se pongan a jugar los niños ya verás que empiezan a sudar la gota gorda. Entonces eso es, pero también, aparte de los parques, están los bosques donde la gente, aquí es muy típico hacer senderismo. Sí. Se utiliza esa palabra. Sí, es correcto. Irse de senderismo, en francés es rondoné. Y se va la gente a pasear porque hay unos bosques estupendos y además una cosa que no sabe mucho la gente es que, bueno, no sé si conoces el Camino de Santiago. Sí, claro. Lo quería hacer este año justamente, pero no se pudo. No, porque bueno, con la mascarilla. No, y con todo esto no se podía viajar. No, claro, no se puede, pero el Camino de Santiago atraviesa toda Europa en realidad, no solo en España, aunque bueno, allí digamos está la meta. Pero atraviesas toda Europa y hay una parte que atraviesa Luxemburgo, que pasa por Luxemburgo. Y esa parte del Camino de Santiago, yo no he estado todavía, pero pienso hacerlo pronto porque me han dicho que es, bueno, es fantasía pura. En serio, es muy bonito. Sí, 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 muy bonito. Aunque dicen que no es fácil, porque sube, baja, sube, baja, es una montaña rusa, vamos. Pero podemos ir a hacer el Camino de Santiago tú y yo juntos y vamos fantaseando los dos, ¿no? Venga, vale, nos llevamos a la mochila. Vamos a acabar muy pronto, yo creo que en tres días ya lo tenemos hecho. Acabar, bueno, en tres días está bien. Ya está él interpretando de su manera. Bueno, entonces senderismo, pero también hay mucha gente que se va a recoger setas. ¿Tú has hecho eso? No, no lo he hecho porque no sé si me pueda comer una que esté venenosa. No la conozco. Ah, no, entonces no vayas, claro. O mejor, vete con un amigo que sepa. Pero Luxemburgo son expertos en recoger setas. Sí, justamente estaba hablando con mi vecina la semana pasada y me decía que en el colegio, a pesar de cómo está el clima, llevan a todos los niños al bosque y los sienten allí todos mojados a comer. Y entonces yo digo, wow, qué experiencia tan increíble. No, no, pero para los padres no, porque los niños se pueden enfermar y todo esto. Pero para que tú veas cómo los colegios luxemburgueses acostumbran ya a los niños a que puedan como que sobrevivir a este clima. Sí, claro, porque por si hay otro virus y se destruyen las casas y siendo por los niños en plena naturaleza ya saben sobrevivir. Pero hiciste eso, lo de recoger setas, ¿no? Bueno, yo es que aquí llegué cuando tenía 13 años, entonces yo no tuve ningún maestro un poco fantasioso también que me llevara ahí a plena naturaleza a recoger setas. Pero sí que voy de vez en cuando porque tengo amigos que entienden de setas y que me han dicho, pero tú has visto el precio de las setas en los supermercados? Porque es verdad que están súper caras. Y me dicen, pero vamos, ¿y en el bosque hay un montón? Y yo dije, ¿cómo que hay un montón? Y me llevo, y en serio que sí, lo que pasa es que yo voy siempre con amigos que sepan, porque yo, ya te imaginas, yo veo una seta roja con puntito blanco y digo, ¡ay, como en el cuento de Blancanieves! Y me la llevo toda así, ya sabemos que es la más peligrosa. Es correcto. Bueno, la más peligrosa no, pero... Venenosa. Venenosa en todo caso es. Entonces yo por los colores me guío, pero no, siempre es una buena técnica. Bueno Irene, también tenemos aquí para los niños las piscinas, porque cada comuna en Luxemburgo tiene piscinas para poder disfrutar, ¿no? Sí, también están cerradas ahora por el COVID, pero en fin, suelen estar abiertas. Y además, no solo piscinas, lo que pasa es que aquí en Luxemburgo tenemos varios centros balnearios, ¿no? De aguas termales. Sí. Hay algunos, no sé si ha sido alguno. Bueno, yo conozco el de los baños de Mondorf, ¿no? Que le llaman. Están los baños de Mondorf, también están las termas, les termas que se llaman en Strassen, pero hay muchos. Entonces, a veces hay piscina, pero también hay piscinas de aguas termales. Sí, la experiencia es increíble, porque en diciembre yo suelo ir y hay una piscina que la de Strassen es abierta. Sí, y estás ahí bañándote con el frío, ¿no? Estás bañándote, el frío está afuera, o sea, estás ahí con el frío, pero tu cuerpo está totalmente caliente. Claro, porque el agua es caliente, está ahí con los chorritos, el jacuzzi, las burbujitas y bueno. Exacto. Y en el centro, en el centro vil de Luxemburgo existen las piscinas que son masagiadoras, que eso me gusta ir mucho a mí, porque sí, sí, ese es ya como para mi edad. Ay, tiquismiquis, ya ha vuelto él. Delicado. Sí, porque tú sabes que... Es que ya un luxemburgués de pura cepa. Lo que pasa es que estoy buscando un luxemburgués por allá que tenga dinero. Pero es una buena opción también para ir, ¿ok? Porque la piscina es bastante agradable, te puedes dar tu masaje. Sí, además dependiendo de si es verano, en invierno, en verano también proponen a veces juegos acuáticos para los niños, también hay que ver. Hay piscinas que son abiertas, piscinas cerradas, pero hay muchas en Luxemburgo, ya que no tenemos playa, pero bueno, el agua no falta. Y bueno, también están los parques con trampolines. Trampolines, ¿has escuchado eso, no? ¿Es los parques acuáticos? No, 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 parques normales con trampolines, donde los niños van a saltar y todo eso. Sí, sí, es bastante agradable, hay como tres atracciones aquí. ¿Solo con trampolines? Sí, exacto. Ah, no, no lo sabía, pero vamos a ir un día, ¿vale? Sí, sí. Venga. Pero creo que es hasta ocho años que dejan montarse allí. Bueno, pero yo me pongo de rodillas, sí. Viste, ahí empieza la fantasía, Irene. Bueno, después del Camino de Santiago vamos a saltar. Tenemos un programa que no veas. Mira, y los cines. Bueno, los cines. Precisamente de cine también quería hablar porque la gente no sabe que en Luxemburgo también hay series luxemburguesas y películas luxemburguesas. Y quería mencionar dos. Ok. Bueno. Por eso. No sé si, porque ya que vamos a hablar de cine, no sé si conoces a Super Jemp. No, no. Super Jemp es un personaje de cómics, o sea, de dibujitos animados, no sé cómo decir. Sí, sí, está bien. De comiquitos, ¿no? Comiquitos, sí. Comiquitos, sí. No, pero está bien. Pues es un personaje, pero es un anti-héroe. Se parece mucho a Superman. En realidad es una parodia. Y Super Jemp es un personaje de un cómic, pero hicieron una película y es muy conocido por los luxemburgueses, por los niños sobre todo. Y va exactamente un poco como Superman con su capa, su traje así súper pegadito, pero todo se le da mal, todo le sale mal, se cae, cuando quiere salvar a la gente le sale mal. Entonces es, bueno, es gracioso si lo entiendes Luxemburgués, porque creo que la película está en Luxemburgués. Entonces, hablando de cine, pues está esta película que conocen todos los niños. Y también está una serie que es del año pasado, del 2019, que se llama Capitani. Es una serie policiaca. Entonces, si la quieres ver, seguro que la encuentras en línea. Está en luxemburgués, pero con su estilo es en francés. Ah, pues podemos dejar los links en YouTube. Sí, en la barra de información pondremos. Capitani. Por ejemplo, aquí en Luxemburgo, bueno, tengo entendido que está el Utópolis en Kirchberg. Está también el cine de Belval. También creo que hay cines en Die Kirch. Pero, y la Cinemateca... Está Utopia también. Utopia, exacto. Y está la Cinemateca, que a mí me gusta mucho porque echan películas de diferentes países, pero suelen ser películas viejas. Es correcto. Sabes que cuando llegué aquí, fui la primera vez al cine, me impresionó mucho porque la película era en inglés, pero los subtítulos eran uno en francés, en alemán y también había en luxemburgués. O a veces hay solamente en francés y en alemán. Sí, lo que pasa es que media pantalla está con el texto y después un poquito, un trocito chico con la imagen. Ahí la gente va a practicar lengua. Es una clase de lengua. Pero no, interesante, porque jamás lo había visto así. Pero ya después con el tiempo creo yo que, bueno, colocaron solo las películas solo en inglés con subtítulos en inglés o solo en inglés con subtítulos en francés. Bueno, una particularidad de Luxemburgo es que la película suele estar siempre en la versión original. Yo sé que en España es la versión traducida. O sea, la película estadounidense se echa una vez que hay un doblaje en español. Depende de los cines, a lo mejor cada vez más se echa en inglés con subtítulos en español, pero aquí en Luxemburgo no. Nada de doblaje, la película está en inglés y tú no entiendes inglés ya te pasarás la hora y media leyendo. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, Irene, justamente hoy hablando con mi esposa nos dimos cuenta que en Arlón, cerca de la frontera con Luxemburgo. Arlón está en Bélgica, pero es una ciudad aquí fronteriza. Crearon un espacio para hacer escaladas y también como para simular el vuelo para los niños. Vaya, no lo sabías. Sí, es justamente al lado de Ikea o cerca de Ikea. La referencia. Sí, sí, es la referencia. Y de verdad, excelente opción para llevar a los niños. Ay, pues bien, llevar a los niños allí y después en la vuelta comer albóndigas de Ikea y no al revés, porque si no puede que salga todo por la vía que no está prevista para eso. Vamos con una canción. Claro que sí. Venga. Wisin y Yandel. No sé yo. El dúo. Batman y Robin. Tampoco. Hombre, yo quiero un personaje femenino. Catwoman. Exacto, Gatúbela. Vale. Batman y Gatúbela, pues. A fantasear otra vez. Bueno, Irene, seguimos con esta tercera parte o segunda parte del programa en la que estamos hablando de los ocios aquí en Luxemburgo, la manera de disfrutar Luxemburgo. Y vamos ahora con la juventud. Sí, por ejemplo, tú tienes más experiencia que yo porque tú llegaste aquí joven. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, llegué joven, seguimos siendo joven, Jesús. Por favor, no me deprimas más. En edad de niñez. En edad de adolescencia. Yo llegué con 13 años, entonces sí que, pues, esta época que tenemos todos de salir, ir a discotecas, a bailar con amigos y eso, solo viví aquí. Yo en España, pues no, claro, con 13 años. ¿Crees que aquí hay más libertinaje que en España, en ese sentido? No, no, no creo. Es que antes simplemente tenía menos de 13 años, entonces no, con 12 años, pues no salía. Pero esa época la vivía aquí no porque hubiera más posibilidades, sino porque me tocó por la edad. Pero bueno, pues sí, aquí en Luxemburgo también hay discotecas, evidentemente, aunque la gente diga que no, pues también hay discotecas y hay sitios, a lo mejor menos, pero el país también es más pequeño. Y, pues, hay bares donde se puede salir, donde se puede bailar y hay músicas para todos los gustos. Exacto. Cuando tú llegaste, ya Clausen estaba creado. Clausen. No, creo que Clausen al principio no, pero Clausen en realidad es una zona de Luxemburgo, abajo en el Grunt, y es una calle donde a izquierda y derecha, pues, tienes bares. Y hay algunos de salsa, otros donde es más música electro, tecno, cosas así, otros donde van a lo mejor más pijos, ricos, otros donde dejan entrar todo el mundo con chanclas. Entonces, hay para todos los gustos. Sí, es correcto. Yo, por ejemplo, yo decía, wow, Luxemburgo está muy bien organizado, ¿no? Porque ver un solo espacio donde ella solamente discoteca, yo dije, wow, interesante. Todos los locos al mismo sitio. Además, está bastante aislado, por lo que la música y eso no molesta. Bueno, me imagino que a lo mejor tendríamos que preguntarle a los vecinos de allí, pero pero está, es como un sitio que está ahí y no hay muchas casas alrededor, entonces tampoco es molesto. Pero es interesante porque ahí se encuentra al lado justamente Amazon y creo que Skype o Google. Microsoft, sí, exacto. Microsoft. Sigamos, sigamos. ¿Te imaginas salir del trabajo y después irte a rumbear todos los días? Me lo imagino, me lo imagino. En la pausa del mediodía, me voy un rato a menear. Bueno, también para los jóvenes existen los centros comerciales. Está lo de Klosdor, Kirchberg, Belbal, no sé si a la juventud de hoy. Bueno, sí, sí, la juventud de hoy pues va a los centros comerciales porque además con el frío que hace pues la gente se mete allí, pero mayores y pequeños y más mayores y más pequeños, todo el mundo se mete allí. Porque tú sabes que en Latinoamérica cuando tú tienes tu noviecita lo primero que haces es llevarlo a un centro comercial y ir al cine y a comer. ¿Así? Sí, ese fue mi infancia. Muy fuerte para mí. No sé, yo nunca tuve un novio que me llevara al centro comercial. ¿No? No. ¿Parques? ¿Al parque? ¿Al bosque? ¿A coger setas? ¿A fantasear? No lo sé, al centro comercial no, no. Era muy niño, muy inocente. Había demasiada gente mirando. Mira, sabes que cuando yo vine aquí por primera vez en Luxemburgo fue más o menos hace 11 años y vine por vacaciones. Y yo siento que la cara de la juventud, pienso yo, de ese disfrute que había en esa época no es la misma de ahora. Incluso yo visité una discoteca que en ese tiempo se llamaba Biblos. Sí. Y de verdad que la experiencia... La conozco bien. Sí. Sí, sí. También fantaséabas allí. ¿Dónde no fantasé yo? ¡Ay, caramba! Y de verdad que la experiencia fue única porque ahí era una discoteca como de tres pisos y la locura que yo vi en ese momento... ¿Te sorprendió a ti que vienes de Venezuela? Sí, me sorprendió. Pues sí. Todo lo que vi ahí. Lo que pasa es que la vida así un poco de locura nocturna se ha tranquilizado un poco en Luxemburgo. ¿Por qué tú crees que ha pasado eso? Pues yo lo he preguntado mucho a los Luxemburgoenses y eso porque el caso es que yo pasé aquí mi adolescencia y después yo me fui en realidad, estuve siete años fuera, estuve cinco años estudiando en Bélgica, en Bruselas y después estuve dos años viviendo en Moscú. Y cuando volví a los siete años, pues Luxemburgo había cambiado mucho. Había muchos más bancos, muchas más empresas y como menos discotecas, menos bares. Y a lo mejor es que la gente pues sale de otra manera o se va a lo mejor a la frontera, no lo sé. Y lo pregunté mucho y la gente me dijo, pues es que has visto los precios y es que creo que salir te cuesta más caro. Sí. No lo sé, porque ¿cuánto te puede costar una cerveza en Klausen? En Klausen, bueno, cinco es el promedio, cinco euros. Entonces imagínate, una cerveza, estamos hablando de una cerveza. Entonces ya cuando te pones con los gin tonics, pues... No hay que excederse. Por eso en nuestro capítulo, cuando hablamos de la primera cita, ¿te acuerdas? Ese episodio que hicimos aquí, mi consejo era que no te trates de lucir delante de tu primera novia. Mira primero los precios y después cuánto dinero tienes en la cartera. Porque además, tampoco es que digamos, después si has bebido mucho, puedes tomar un taxi para regresar a casa. No, porque ¿cuánto vale un taxi aquí en Luxemburgo? Eso es algo que hasta la gente súper rica de Luxemburgo me dice, los taxis están por las nubes. Así que imagínate, para que la gente rica me diga que los taxis están caros, es que están caros. Sí, no, es carísimo. Yo nunca he tomado un taxi en Luxemburgo. No, yo sí lo he tomado dos veces y me arrepiento. Y ya no pudiste comer ese mes. Hiciste una dieta forzada. No, no, de verdad, fue costosísimo. O sea, de verdad, como última opción, porque os va a doler. Cuando os diga el precio, os va a doler. Sí, sí. Que subirte ya es 10 euros. Y decir buenos días ya estamos en 20. ¿Y la propina? Yo no quiero que te queden ganas de dejarle propina. ¿Tú eres de las personas que dejas propina aquí en Luxemburgo cuando sale? Sí, claro. Lo que pasa es que si me tomo un café no voy a dejar propina. Ok. Pero si voy a comer o eso, sí, claro. Qué bien, ok. Pero no dejo tampoco 15%. No, no. No puedo dejar, no sé, 3 euros. Depende de lo que hayas. Es que depende mucho de lo que hayas consiguiente. Pero la mayoría yo veo que no deja propina aquí. Es que aquí no es... Bueno, a ver, creo que sí. Dejas un poco la... O puedes dejar un euro, puedes dejar dos euros. Pero no es una obligación como en Estados Unidos o... Bueno, yo no conozco Estados Unidos, pero Rusia, otros países donde sí que tienes que dejar. Porque es que si no, el camarero o la camarera no gana nada. Exactamente. No, no, aquí no. Aquí los camareros ganan bastante bien. Sí, su sueldo salario normal. Pero si quieres ser generoso y te ha parecido que el camarero o la camarera serán muy simpáticos y te han servido muy bien, pues puedes tener un pequeño gesto. Pero no es obligatorio. Sí, es verdad. Irene, los conciertos en Belval, para mí son interesantes porque Belval o ese espacio donde hacen los conciertos es muy pequeño. Tú puedes ver a tu artista allí de cerca. Sí, hay muchas salas de conciertos. No solo la de Belval. Aquí, por ejemplo, en la calle de Hollerys está el atelier. Hay pequeñas salas así de conciertos, a lo mejor menos comerciales, un poco música, un poco underground. Y de rock también. Y son muy chulas. Sí, yo he visto allí en el atelier y de verdad que te estás comiendo al artista. Está ahí a dos metros y si te encantas y es tu ídolo, es genial. Genial, genial. Ahora, si viene, no sé, si viene Ricky Martin no va a venir a la tele. No creo. No, no tampoco. Mira, conoces, hablando de adolescentes, esto es algo súper típico entre adolescentes y está ahora tan a la moda en Luxemburgo, son las escapes room. No. Ah, escape. Sí, sí. Ok. Perdón mi pronunciación. No, no, no. Está bien, te entendí. Escape room. Sí, sí, es correcto. Hay muchas. Hay muchas. Deberíamos hacer un día eso. Sí, claro, pero espérate que se termine el COVID. Es que tengo tantas ideas, pero cuando se termina el COVID. Sí, es verdad. Y hay muchas, con muchas temáticas. Hay algunas, por ejemplo, de la casa de papel, claro. Y las escape room, para quien no lo sepa, son establecimientos donde son, bueno, literalmente son habitaciones para escapar. Es que estás encerrado y para salir tienes o que encontrar el camino, es una especie de laberinto, o tienes que resolver algunos enigmas. Entonces se te van abriendo así puertas conforme van, vas pasando las etapas. Y es una buena fórmula para hacerlo también en grupo de trabajo, porque las oficinas alquilan eso para poder compartir. Claro, porque a veces cuando la gente no se conoce eso, está como súper. Sí, que es cohibida. Sí, muy cohibida. Entonces te lo llevas un día a un escape room. Sí, rompes el hielo, exacto. Bueno, bueno, ahí puede pasar de todo. Rompes el hielo o rompes la cara a alguien, porque de verdad que con el estrés y eso la gente a veces reacciona muy mal. Pero bueno, te echas unas risas y algún día iremos. Sí, sí. También hablando de eso, no de escape, pero sí de skate, de skateboarding, podríamos hacer los skatepark que han creado aquí en Luxemburgo. Oye, pero que yo me rompo los dientes. No, pero interesante porque son bien bonitos y de detallidad profesional, ¿ok? Esos son increíbles algunos. Hay uno justo debajo del Puente Adolfo. Es correcto. Y también el Chiflange hay uno. Ah, también, donde tú vives. Me encanta el nombre Chiflange. Es como chiflar. Me chifla. No, siempre decimos, vamos para que los chiflados. Eso también funciona. Sabiendo que él vive allí, pues. No, también es verdad lo de skate, sí. Pero hablando de skate, patinar sobre hielo. Ah, claro. Si vienes a Luxemburgo, pues tienes que patinar sobre hielo. De hecho, es una pena que este año, bueno, por el COVID, pues se han anulado el mercado de Navidad porque instalan una patinua, o sea, una, no sé cómo se dice en español. Sí, sí, sí. Patinua, un sitio para patinar. Patinería. Pista de patinaje. Una pista de patinaje. Gracias, Judith. Patinería suena como paticería. Sí. Como una carnicería. Bueno, si no sabes patinar. Se vuelve una carnicería. Sí, sí. Una pierna por ahí, un brazo por allí. No, una vez vi a alguien que se cayó y fue horrible la sangre que botó. Sí. Horrible, sí. Bueno, yo me caigo siempre, pero sin sangre hasta ahora. Hasta con el pingüinito. No, no, no. No lo utilizo, pero a veces me caigo ahí en mitad de la vista. Paf, en toda la barriga. Duele. Tampoco hay que comer otra cosa. Que no tienes que ir antes a comer albóndigas, porque si no lo echas todo ahí en mitad de la pista. Pero patinar, súper guay, me encanta. Creo que para las citas, eso está perfecto. Está perfecto porque claro, tú dices, ay, es que no sé patinar. Entonces te apoyas en el otro, haces como que te caes y bueno, ahí surge el amor. Wow. O bueno, lo que surja porque si el otro es un pesado y no te lo quieres poner encima, pues ahí lo tienes encima toda la tarde. Es que no sé patinar. Mira, y también allí es interesante lo del hockey, ¿no? El hockey sobre hielo también. Sí, que claro, en otros países no se puede hacer, pero en Luxemburgo sí, perfectamente. Tengo sí. Mira, justamente mañana domingo cumplo cinco años de haber llegado a Luxemburgo y nunca he ido a la temporada de hockey. ¿A ver un partido quieres decir? Sí, sí. Oye, yo tampoco, pero me imagino que ahora pues tampoco se puede hacer. Sí, pero ellos lo extienden hasta enero, febrero, porque es el tiempo que dura el frío. Oye, ya iremos entonces a ver un partido. Sí, no, excelente, anótalo, Irene. Nosotros también tenemos tantas cosas previstas para cuando el maldito COVID se termine. Oye, vamos con una... Claro que sí. Venga. Bueno, 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 hablando de ocio, de actividad social, de tiempo libre aquí en Luxemburgo y lo increíble es que nos va a faltar tiempo para mencionar todo lo que queremos decir, porque sí hay muchas cosas que hacer aquí en Luxemburgo y ahora vamos además con los adultos XX. Sí. No, no, vamos a hablar de actividades que se pueden hacer además con niños a veces, ¿no? Sí, bueno, yo ahí incluiría la casa de escape que hablamos en los jóvenes. Claro, por supuesto, también se puede ir a los bosques, a los parques con niños. Y yo quería decir, además, no sé si lo conoces, digamos el bowling luxemburgués. Ah, sí. Los bolos. Sí, sí, sí. Jugar a los bolos. Pues hay un juego de bolos que es luxemburgués, se llama Kelly, o sea, Kelly Spielen, jugar a los bolos. Ok. Y es diferente de los bolos que conocemos. Ya va, ya va, estoy un poco perdido. Pensé que estás hablando del bowling normal. Es como la petancla, las bolitas, ¿no? No, 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 son con las, con los, ¿cómo se llama? Sí, los bolos, los pinos. Los bolos al final. Ok, pero ¿qué, más pequeño la...? Pues la principal diferencia es que en el bowling luxemburgués, el Kelly, son nueve, nueve bolos al final. Nueve pinos. Nueve pinos. Bueno, en España es nueve bolos. Ah, ok. Nueve, vale, pins en inglés. Los nueve, los nueve, los nueve pinos al final de... Ok. Y además es más difícil porque en los bolos, cuando tiras la pelota, bueno, la pelota se va, o la bola se va por un, digamos, camino, ¿no? Hasta el final. Pero en los bolos luxemburguéses, el camino este se va estrechando, estrechando, estrechando. Ok. Y yo jugué una vez, súper difícil. ¿Por qué? ¿No te gusta el camino estrecho? Digamos que es más difícil. Ah, ok. Siempre ha sido más difícil. Siempre ha sido más difícil. Pero cuando consigues entrar, qué gusto, ¿no? Si le das al pino al final, bueno, te vas muy contento a casa. Pero es más difícil. Eso se llama Kelly. Kelly Spillen. Jugar a los bolos. Ok. No lo conocía. Pues hay muchos bares en Borehuac y en Luxemburgués. Bueno, seguro que en cada pueblo hay bares donde hay una sala reservada para... Y muchas veces no se sabe ni nada porque no lo ponen ni fuera. Clandestino. Sí, bueno, no clandestino, sino que la gente del barrio lo sabe y no lo dicen ni nada. Tú vas allí y dices, me voy a tomar una cerveza y de paso te echas una tarde jugando a los bolos. Y es igual que los dardos, también aquí he visto que es muy famoso. Sí, también en muchos bares hay una diana allí y tranquilamente le pides los dardos al mesero y te pones a jugar. Ahí sí que soy un peligro. Yo he herido amigos jugando a los dardos y he hecho agujeros en las paredes. Así que ya mis amigos me confiscan todo lo que pueda tener una punta. ¡Mamá, mira! Uy, ya nomás son sus amigos. Los desconocidos todavía no están al tanto. Mira Irene, bueno, para adultos también está la zona de Clausen que ya lo tocamos para los jóvenes, pero yo quería aquí acotar de que de verdad yo a veces siento que la zona de Clausen es como un poco muy señorial en algunos cafés. O sea, es algo como más reservado para... Bueno, sí, puede ser un poco pijito. Exacto. Sí. No sé por qué, pero creo que esos tipos de bares le dan ese estándar a la clase luxemburguesa para que estén allí o las personas de alto estándar. Bueno, yo creo que al ser también un sitio nuevo y un sitio tan bonito también de Luxemburgo, yo creo que los bares esos pagan muy caro el alquiler, entonces también se reflejan los precios. Entonces, por lo tanto, pues si no tienes mucho dinero, como ya hemos dicho, una cerveza a cinco euros, entonces no vas a ir ahí, más bien a un pequeño bar, ¿no? Sí, sí, pero yo veo que los adultos les gusta mucho disfrutar sus tiempos libres yendo a los restaurantes. Es como que el... Digo yo, el punto de encuentro para compartir, disfrutar. Sí, puede parecer una tontería, pero es verdad que también por el fenómeno meteorológico que vivimos aquí en Luxemburgo es que el rayo de sol es como, bueno, aleluya, ¿no? Salió un poquito el sol. Existe, no solo en los libros de geografía. No, el sol existe, pero claro, en Luxemburgo no hay muchos días de sol, llueve, hace frío, entonces la gente se tiene que encontrar mucho en los restaurantes. Y es verdad que cuando vas a ver a tus amigos, en general, pues se suele hacer en un restaurante. Quedas en un restaurante, comes y ves a tus amigos. Sí, sí, es un buen punto para los adultos, pienso yo. Pero también quería hablar de las tardes de raclette o de fondue. Ah, sí, claro. Porque muchas veces cuando quedas con tus amigos, no solo quedas para ir al restaurante, sino que también queda para comer, pero a lo mejor en casa de alguien, y te vas a hacer una raclette o una fondue. Los fines de semana, ¿no? Sí, bueno, porque sí, porque toma tiempo eso. Pero, ¿tú conocías estos platos antes de venir aquí? Sí, porque la novia de mi hermano es belga y por ella lo conocimos. Vale, la fondue, que puede ser de chocolate o de queso. Sí, claro. Eso en realidad es, para los que no conozcas rápidamente, una fondue es que ponen en medio como una olla que se va calentando y puedes poner o queso o chocolate, según. Y después tú vas mojando cosas en esa olla donde está ahí el chocolate fundido. Puedes mojar fruta o si no, si es queso, puedes mojar, pues, diferente. Sí, salchichas, pan. Y después la raclette es, bueno, tres cuartos de lo mismo. Es una cosa así que... Es como una plancha. Una plancha que pones en mitad de la mesa, cada uno tiene como su bandejita y tú puedes poner a fundir ahí cosas, tú pones a asar tu... Pero particularmente a mí no me gusta, yo soy muy impaciente al comer. Como veo que la carne no se cocina rápido, entonces estoy ahí como... Tengo hambre, comer. Pero no, o sea, de verdad se comparte porque es así donde las personas están alrededor de la mesa. Sí, sí, sí. No, en esta época es como suaje raclette, tarde de raclette y se juntan así los amigos. Sí, es algo muy típico. Es como una tarde de arepa ahí en mi casa. Seguramente será el equivalente en Venezuela. Mira, Irene, pero yo creo aquí que en Luxemburgo te da la oportunidad de viajar bastante los fines de semana. ¿En qué país puedes decir? Bueno, en dos horas me planto en Bruselas. En dos horas con el tren de alta velocidad estoy en París. Es correcto. Tres horas Holanda. Sí, hoy me apetece comer francés. Sí, hoy me apetece comprar el papel toalé en Alemania. Y allí voy, y en 20 minutos estoy allí. Es correcto, es verdad. Es verdad. Y lo hace mucha gente, dice, pues esta tarde me apetece ir a Alemania y vas a Alemania. Y es que para muchos, dependiendo de donde vivas, en Luxemburgo puede ser 20 minutos estar en Alemania. Y más que aquí yo lo puedo notar que vienen muchos jóvenes a trabajar o a estudiar. Y eso es el plan que hace. O sea, al fin de semana llega, se compra su ticket de avión en estas aerolíneas de bajo presupuesto, Ryanair y Sillet. Y mira, a donde esté más barato, allá vamos. Es que estando en el centro de Europa, te puedes plantar en cualquier país y dices, he vivido en Luxemburgo, he estudiado en Luxemburgo, pero he visitado toda Europa. Es correcto. Incluso hay un buen plan en Lagar, de Luxemburgo, que si tú tomas un tren, es un plan especial, no recuerdo bien el nombre. Pero este tren te lleva a todos los países nórdicos del este. Ah, no, no lo sabía. Sí, eso yo también lo quería hacer justamente este año, pero tampoco lo puedo hacer. A lo mejor es el tren de Harry Potter. Sí, puede ser. El andén siete y tres cuartos, nueve y tres cuartos. Al cinco porque llevo dos. No, no sé. Él no se lo ha leído. Yo no me veo los detalles, Irene. Vale, vale, perdón, perdón. Bueno, pues no, no conocía ese plan, pero seguramente existe. Y otra cosa, hablando de adultos, aquí es súper, súper típico ir a las saunas. Sí, nunca he ido, nunca he ido, pero me las han nombrado mucho. Bueno, para quien no lo sepa, aquí en Luxemburgo es como en Alemania, las saunas es, la gente le gusta mucho ir a las saunas, pero sin nada. Así que no te plantes allí con el bikini porque te van a decir, niño, tú a dónde te crees que vas. Es correcto. Quítatelo todo. Que el Billy Boy salga allí al descubierto. Y si estás buscando luxemburguesas ricas, yo te aconsejo ir a la sauna. Ah, sí, sí. Anotado. Anotado, apuntado, apuntado. Mira, también están los parques de atracción que no están en Luxemburgo, pero están cerca de Luxemburgo. Sí, hay varios parques de atracciones justo, bueno, justo en la frontera, en dos horas de coche estás allí, ¿no? Por ejemplo, está el Europa Park. Que está en Alemania. Sí, están, por ejemplo, los zoológicos de Francia. Amnayville, también está Wallaby, que es un parque de atracción que está también en Francia. Aunque aquí en Luxemburgo también hay un zoológico que es en Betemburgo. Sí, yo nunca he ido, pero... Se vamos a llevar. Porque me dan pena los animales encerrados, Jesús. Pero bueno, sí, sí hay zoológicos, pero también hay, pues eso, parques de atracciones más grandes, más, digamos, de tamaño europeo por aquí, por la frontera. Y también, hablando de, bueno, de Luxemburgo, sitios donde pueden ir los adultos, en Luxemburgo hay un casino. Es correcto. Hay un casino que está... Casino 3000. 2000, Jesús. El número no va creciendo con los años. No, lo que pasa es que salí muy bebido y veía 3.000 y ahí ya cuando... O me quitaron 3.000 cuando salí. O perdiste 3.000 euros allí. Se llama Casino 2000 y es el casino de Luxemburgo, solo hay uno, pero hay uno. Y bueno, está en Mondor. Sí. Es una ciudad muy bonita al borde de la Mocela. Sabes que en Venezuela ahí también había casinos. Bueno, cuando yo estaba allá y cuando estaba en la universidad, yo iba a los casinos, pero iba a almorzar nada más. Porque la comida de los casinos era buena y era económica. Entonces no sé si aquí pasa lo mismo. Bueno, no sé, pero ya iremos también cuando sea posible. Iremos al casino. Y bueno, digamos que... Es que no sé si se puede grabar allí. No creo. No, no. No se puede grabar. Pero bueno, ya difundiremos la información que recoltemos por aquí. Pero no sé, la verdad es que yo nunca he ido al casino de Luxemburgo. He ido a otros casinos de Luxemburgo. Creo que fui o he ido, pero a lo mejor solo para comer y hace ya mucho tiempo, para tocar un concierto, no me acuerdo, para ver un concierto. Porque también hay una sala de espectáculos donde vienen muchos humoristas, organizan espectáculos de stand-up y eso en el casino. Así que bueno, también no solo es casino. Y no sé si querías mencionar alguna más, alguna atracción. Bueno, por ejemplo, aquí en Luxemburgo está el castillo de Vianden, que es una buena opción. Que incluso cuando vas a Francia y vas en carro, también está el camino de los castillos, de los siete castillos. No sé si se llama así. Sí, creo que sí. Y es un buen plan también para conocer. Claro, Luxemburgo también tiene vida cultural. Tiene vida, hemos hablado de teatros, de cines, de óperas. Vienen al estar en Centro de Europa, pues también muchas compañías que hacen giras europeas no pueden saltarse de Luxemburgo. Entonces tiene una vida cultural bastante considerable. Y bueno, yo creo que hemos tocado un poco, para todos los gustos, la gente que diga que no hay nada que hacer en Luxemburgo, debería ver este programa. Es correcto. Y vamos con la próxima canción. No, pero ya terminamos el programa. ¿Ya terminamos? ¿Qué próxima canción? Ya nos toca terminar y despedirnos de nuestros queridos seguidores. Y recordar una vez más que, bueno, si nos seguís, os gusta, pues nos podéis apoyar, pues dándole al me gusta y ganaremos un seguidor y sabremos que hay alguien más ahí siguiendo y también comentando como, bueno, tantos seguidores que nos animan, diciendo y sugiriendo también lo que podemos hacer, perdón, en el próximo programa. Sí, exacto. De verdad, gracias por todos los comentarios o todo el apoyo que recibimos en las redes sociales. Y bueno, estaremos aquí para dar siempre lo mejor, para poder disfrutar con ustedes, porque cada cosa que mostramos aprendemos cosas nuevas. Sí, nosotros también aprendemos mucho. De hecho, nos hemos dado cuenta en este programa que nos queda mucho también por descubrir el Luxemburgo, ¿no? Tenemos que ir al casino, a patinar, a ver un partido de hockey, tantas cosas. Y bueno, pero para eso, para seguir aquí y para estar la semana que viene aquí, pues podemos estar y podemos hacerlo gracias a nuestros seguidores y gracias también a Judith, que, bueno, está siempre detrás de la cámara, pero ella es la que monta los vídeos, la que nos, bueno, la que es como nuestra mamá. Exacto. Pero también es tu mujer. Es correcto. Nos cuida. Mira, y bueno, pueden seguirla por sus redes sociales, J Suárez Digital, y de verdad que el crecimiento que hemos tenido también ha sido gracias a ella. Sobre todo en parte a ella. Así que gracias a ella, gracias a todos los seguidores, gracias a todos los invitados que vienen aquí regularmente a compartir su experiencia con nosotros. Y gracias a ti, Jesús. Y a ti, Irene, por otro sábado más. Bien, pues aquí seguiremos también el sábado que viene. Hasta pronto. Hasta pronto. Y no olviden suscribirse. Chao, chao. 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 Chao, chao.